hola chicas como estan, otra vez les traigo una reseña con respecto a productos de cejas que utilizamos pareciendo las cejas, en mi caso como verán yo tenía cejas y como todas cometí el error de depilarme demasiado y me quedé con muy poquitos errores, realmente yo tenía bastante cierre, todas cometimos ese error, pero para este tipo de casos siempre tenemos soluciones, en este caso son productos para hacernos las cejas, pueden ser lápices, los muy comunes, y bueno también con todo este bundela de chinesa y tipos de maquillaje y etc, aprendí muchas cosas, una de ellas fue que existen también las sombras para hacernos las cejas, yo he estado utilizando por mucho tiempo un producto, es un dúo de sombras, son los E.J. Brown Style Set de la marca Essence, yo uso el número 1 Brunette, acá que es este, que pueden ver, yo esto no lo utilizo, que puedo decir, seco, yo esto lo utilizo mojadito, y si me han visto, bueno si han visto algunos videos míos, que no son muchos de la vida, en todos tengo la ceja hecha, y está hecho con esto, con esta sombrita, simplemente lo humedezco con agua micelar, unas gotitas, una gotita en realidad, se hace una pequeña pastita, y con este mismo pincelito, me dibujo las cejas que ustedes ya han visto en mis videos, y la verdad que se puede trabajar bastante bien, a mi me parece más, como decirlo, me parece práctico y hasta sano hacerlo con, con sombritas, porque cuando tenemos pocas cejas, no, ya nos quedan pocas cejas, de tanta depilación, lo menos que queremos es quitarnos lo poquito que tenemos, entonces, la sombra la humedeces, y simplemente pintas, y ya está, pero cuando utilizamos el lápiz, me he dado cuenta, que cuando uso el lápiz, que tengo, para casos de emergencia, lo utilizo, pero, cuando utilizamos el lápiz, pues, el lápiz es una punta dura, entonces, tú le pasas, y si se dan cuenta, a veces, quedan algunos pelitos, en el, en la punta del lápiz, entonces, con lo que me cuesta, que me quede cada pelito, le dije, no, hace tiempo, ya serán unos 4, 5 años, que no estoy utilizando el lápiz, sí, unos 5 años, hasta 6 años, podría ser, yo ni me acuerdo, porque en mi estilo, todo el mundo usaba lápiz, y lápiz negro, pero, luego viendo videos, se va dando cuenta una, que, aunque mi cabello es bastante oscuro, y el negro no me iba mal, pero, que les puedo decir, las técnicas y las tendencias han cambiado, hoy en día, siempre se dice, que las cejas deben ser un tono, menos que el color de tu cabello, en este caso, yo cambié por un marrón oscuro, y que sí, la verdad que me va bien, como les digo, uso este, este dúo de sombras, y con una gotita, lo va a micelar, incluso, también le echo, el colirio, que utilizamos para los ojos, las personas que usan gotitas para el ojo, este, le echas una gotita, y muy bien, pinta, no recomiendo que le echen agua normal, común y silvestre, porque tiende a, a poner la sombra, de un color, como decirlo, medio plomizo, te la pintas, está muy marroncita y todo, pero, cuando se empieza a secar, como que se pone plomiza, y ya, entonces, eso es lo que le hace el agua, a este producto, eso me he dado cuenta, pero, cuando lo he hecho, agua micelar, por ejemplo, yo uso de Garnier, normal, y, incluso, porque yo uso gotitas para los ojos, para el ojo seco, por temas médicos, y los míos duran un mes, entonces, yo digo, ¿qué hago? un boto, pobrecito, un mes y ya, entonces, como ni siquiera me termino un botecito al mes, ya tiene esa caducidad, entonces, agarro, se me ocurrió de echarlo, no creo que haga daño, y ya, y funciona muy bien, pero eso también lo escuché, como tip de, para maquillaje a alguien, pero no me acuerdo quién, era un youtuber, pero no me acuerdo quién era, hace tiempo, entonces, por eso decidí utilizarlo, y sí, pinta como ya he visto que normalmente en mis videos, pero, este, para no ser la larga, eh, quería hacer este, un review, pero, de otro producto de cejas, que recién voy a probar, bueno, ya me puse, pero, bueno, ya, vamos a ver, es este producto de Benefit, que me compré, es el cabrón, el famosísimo cabrón, este, y bueno, y yo me compré, en el color 4.5, y la verdad que, al humedecerlo, se parece bastante, en tono, a este, a este producto de, es en, esta no es si que te ve, 4.5, se parece bastante, ahora, yo me, yo, yo he estado, yo para comprarme esta, ah, este producto, que es esto, un gel, le dicen gel, que le dicen esto, a ver, es una crema, una crema gel, con color, para cejas, entonces, estuve buscando muchos reviews, para ver, cuál es el tono que me corresponde, y por ahí, veo una chica peruana, que, yo utilizo el tono 3, y decía, que le quedara bien, pero ella tiene un poco más, de cejas que yo, o entonces, yo necesito, algo que realmente, tinte, porque si me queda muy claro, no se van a notar, no se van a notar, que tengo cejas, o sea, las dos pelusas, que me quedan, se van a quedar igual, entonces, yo necesito lo que define, necesito un color que define, entonces, estoy mirando, 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 y creo, y aparte, que cuando yo compré esto, era, había muy pocos colores disponibles, entonces, yo lo que hice, fue, este, simplemente, bueno, pues a la de Dios, a mirar, y gracias a Dios, me chuntó este color, y 4, 4.5, ahí, 4.5, y me va, bueno, ya lo probé, como les digo, y me queda bien, yo he usado también, la pomada de Anastasia, pero, no me acuerdo, creo que era el color, marrón oscuro, brown, brown, marrón oscuro, brown, 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 dark, que puede ser, no me acuerdo, la verdad, hace mucho tiempo, que no, que lo compré, hace como 6 años, creo, lo estoy usando, pero me di cuenta, que la pomada de Anastasia, se seca muy rápido, pimenta bien, sí, bastante, pero se seca muy rápido, entonces, es un producto, bastante caro, y me dejé utilizarlo, la verdad, que me decís, se lo vendía a una amiga, porque ella, sí, lo utilizaba todos los días, para mí era un poco difícil, yo me había acostumbrado, a las sombritas, entonces, para mí era más fácil, bueno, este, bueno, vamos a ver, cómo es este producto, es muy típico, que ya han visto, que es bonito, tiene un bonito diseño, me parece práctico, para llevarlo a la cartera, porque ya viene incluido, el pincelito aquí, ahí está, y estos pincelitos, yo sí los he manejado, porque se parece mucho, al que trae, ese es, entonces, sí, para mí fue, muy sencillo, la verdad, y vamos a ver, en un swatch, y ver cómo es el producto, no, mire, ya lo he utilizado, como les dije, ya lo había utilizado, mire, se ve bien claro, para mis cejas, verdad, pero, pique bien, acá le voy a pasar, en mi mano, lo voy a probar, tinta bastante decente, la consistencia de esta cremita, como decirlo, comparada a la de Anastasia, porque la de Anastasia, es una mantequilla, esto es un poquito seco, esto es un poquito seco, es práctico, dura más, me han dicho, esto lo probé, creo que en enero, en enero lo he probado, y si dura, no sé si dura, como Anastasia, porque no me puse a verlo, pero era buena, o sea, si fuera una desgracia, yo me coloreé, y he pasado tanto tiempo, que no me acuerdo mucho su duración, pero es muy similar a la de Anastasia, la verdad, como era, miren, ese es el colorcito, que pinta el 4.5, ahora, voy a probarlo un poquito, sobre mi ceja, porque yo para hacerme la ceja, me demuevo la vida, ¿sabe? porque ya tengo muy poquita ceja, pero voy a hacer un poquito, como demostración, para que vean, como queda, y ya después, me lo voy a terminar de hacer, fuera de, de la grabación, si no nos pasamos las dos horas aquí, y, y nunca terminaron de ver, como pinta esto, es difícil pintarme, sin verlo en un espejo, claro, vamos a ver, ahorita, miren, está bien, pero, ¿qué les digo? si han visto mis videos, mis cejas, suelen ser más dibujadas, más oscuras, es que apenas, le estoy pasando, con cuidado, estoy yendo del menos a más, para no pasarme de intenso, aparte que estoy haciéndolo al cálculo, porque el diseño de mis cejas, es un poquito más definido, pero lo estoy haciendo, con la pinceladita, para que vean como pinto, para que vean como pinto, no, un poquito, total, ahí está, ya se ven dos pelusitas más, jajaja, ya ves, chica, chica, no se ve mal la silla, pero estoy acostumbrada, a que sea más intenso, así que vamos a ver un poquito, y después me lo termino de hacer, fuera de, fuera del video, porque si no, yo me demoro, en diseñar mi, ay, en diseñar mis cejas, me demoro la vida, miren, yo me equivoqué, ahí yo tendría que corregir, necesito, este, a ver, necesito que, engrimaca también, necesito corregir, no sé si ustedes sean mis partes, pero yo, me demoro en hacerme un poquito, en diseño, con esto, y quien más, que con las sombritas, de Ciencias, y ahorita, lo haría más rápido, en realidad, eh, pero me estoy demorando, un poco, porque como les digo, lo estoy así, haciendo, en cámara, para que puedan ver, cómo funciona el producto, en una persona, como yo, que casi no tiene ceba, pero ahí está, me quedan docentes, no nos podemos quejar, el color 4.5 funciona, mi color de cabello, es el castaño, en algún momento, me he llegado a tener, o sea, el color natural, es este, el castaño, pero yo, ya tengo 40 años, y he empezado a tener canitas, por mí, yo no comí canas, la verdad, pero, pero, digamos, que me hicieron, prometer, que me iba, teñir las canitas, entonces, eso, estrictamente, me he pintado, solo las canitas, algunas, no todas, también, porque, en realidad, para mí, es irrelevante, por temas de, una petición, especial, por eso, entonces, sí, como les digo, mis cejas, van bien, con el color, de esta, de esta pomada, va bien, con el color, de mi cabello, hay una persona, tener ya, 40 años, este, no, no se puede poner, las cejas, tampoco, con el color, tan oscuro, no, porque, no se hace, la mirada dura, eso es algo, que hemos, aprendido, con esto, de las, nuevas tendencias, de maquillaje, que es que hay, antes, nos poníamos, las cejas, bien negras, es más, yo, cuando era joven, tenía el cabello, de negro azulado, o negro mora, cuando yo era joven, pues, tenía 20 y tantos, hasta los 26, creo, cuando me tenía, el cabello, del negro azulado, y quedó bonito, y se veía bien, pero era que yo tenía, pues, era mucho más joven, y la cara no, no se me veía tan, dura, cuando si yo, ahora, la edad que tengo, me pongo el negro, me pongo las cejas negra, la cara se pone dura, y una persona mayor, se ve mucho mayor, entonces, no es la idea, la idea es suavizarte, la expresión, en realidad, y bueno, a ver, estoy haciendo lo que puedo, en cámara, ahorita, no es que yo ande así, en la calle, o sea, no, un poquito más, tendría que diseñarla, así como les digo, como le estoy haciendo aquí, en cámara, para que ustedes vean, qué tal es, no, yo lo estoy haciendo, mirándome realmente, al, al, Dios mío, mirándome al, a la cámara, qué horror, y bueno, ya ahí se ve bien, no se ve bien en realidad, ve, lo veo en el cerco, sí, sí, se ve así, queda bastante decente, este color está bueno, está bueno, porque se parece bastante, al color de mi cabello, eso que no le he echado mucho, lo puede seguir cargando, y seguro que se oscurece más, el vamos a ver, sí, lo veo un poquito más, con un poquito más de intensidad, sí, sí logra intensidad, sí logra intensidad, pero este no es tan intenso, como cuando hago mis cejas, perdón, con este producto, este producto lo mojas, y ya, queda mucho más definida, las cejas, repito, mi video, si me han visto con cejas, es porque hago mis cejas, con este producto, y para que quede con la forma que den, no me demoro tanto en realidad, mirándome un espejo, es mucho más fácil, que hacerme las cejas, mirando la cámara, de usar el arroz, es más complicado, como les digo, sirve a mí, me acostumbro al otro, porque es más práctico, ahora, este también está bueno, esto está bueno, porque a veces, cuando uno, tiene que ser algo, en la calle, tienes un compromiso, si no tienes tantas cejas, como yo, al menos, este no es resistente al agua, este es el pequeño detalle, este si se moja, que ya esté sin cejas, ¿me entiendes? ir a la calle, con esto, y este, no sé, pues, algo de agua, porque lo tienes que humedecer, para que queden, como ya les he dicho, como suele quedarme las cejas, entonces, es un poco complicado, entonces, por ese motivo, yo me compré este producto, ¿no? cuando salgo, me vuelvo un accidente, que se me borra la ceja, porque como les digo, este producto, no es una prueba de agua, es una sombra humedecida, así que, si te cogiste mal, o, te sogaste, fue tu cejas, entonces, este producto, pues, este es un gel, como ven, y es práctico, porque trae su brochita, y hasta la brochita, y está bien, solo se apresiona, trae con la brochita, me llevo la cartera, llevo un espejito chiquitito, o grande, si es que tiene, depende de ustedes, o incluso, en el baño, en cualquier baño, del centro comercial, este, hay espejos, eso es fácil, para nosotros, entonces, saco el producto, sin humedecerlo, esto es una pomada, es una gel, una crema, crema gel, y este, para secar, entonces, práctico, hacérmelo ya, o sea, yo lo compré por practicidad, y por aquí, he visto varios reviews, sobre este producto, que se pierde más, que se nos que te ayuda, te dura, y te perdura, vamos a ver, qué tal era, la verdad que no, no sabría decirles, cuánto dura, pero, a ver, miren, si recuerdan, antes de empezar, me a hacer las cejas, que pues, me les hechuga, falta perfeccionar, pero, se me decente en realidad, vamos a ver si esto sale, puede salir, a ver, al parecer está bueno, miren, subando, 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 sol, sal, no sale, está bueno, no me acuerdo, si así era el de Anastasia, la verdad, me acuerdo, la verdad, me imagino que sería igual, porque, siempre dijeron que el de Anastasia era bueno, pero en el verano, yo recuerdo que igual, podía tener un accidente con el de Anastasia, este no lo he probado, lo he probado en enero, pero igual, pues, no me toqué la cara, no me suelo tocar la cara, ni los ojos, por el tema de las cejas, pero no desaparecerlas, pero bueno, miren, parece que es buena, tiene una buena, adherencia, no, se impregna, y no sale, miren, creo que tendré que sacarlo con agüita micelar, para que salga, oh, así tengo, ya saben que, los aceites de estudio, en cualquier maquillaje, entonces, sí chicas, como verán, este ha sido el review, correctito, y al grano, sobre este producto, si alguien quiere comprarlo, yo lo veo hueco, la verdad, la duración, tiene que haber sido buena, porque yo me fui a las 15 de mi sobrina, con esto, y ya saben, cómo se los dice, entonces, sí me duró, llegué intacta, no se me movió nada, no recuerdo haberme retocado nada, llegué casi a madrugada, así que sí, y seguía con mis cejas bien, bien, este, puestas, ahí se vio, a ver, no, sí, miren, todo bien, yo lo veo bueno, creo que si, si le sigo dando, esto se sigue poniendo más oscuro, para mí está bien, más oscuro, no creo, yo lo veo bien, la verdad, así, yo me quedo así, yo lo veo bastante bien, Dios, los carreros, tengo muchísima desgracia, donde yo vivo, hay mucha humedad, por eso el cabello de todas, se nos alborota, pero cuando he viajado, a Puno, a Cusco, no, a Puno, ahí no hay humedad, y ando láser, ahí se desaparece, y ahí no existe el face, en serio, no he visto face, no, y bueno, así chicas, yo le sigo dando, por si acaso, mira, y se sigue construyendo, si no quiere conseguir construyendo, el, el color, no, está bien, yo lo veo bueno, y como les digo, tengo que seguir yo, construyendo mi ceja, y diseñándolo bien, porque aquí está hecha así, rapidita, como para el, video, pero si, me queda más suave, a ver, si, no está mal, la verdad, así que, ya saben, si alguien quiere comprarse esto, ese producto, y no tiene cejas como yo, ya saben, está, está bueno, está bueno el color, 4.5, y si tú tienes cejas, y con más razón, pues, este, este color es suficiente, y yo que no tengo cejas, yo armo el color y todo, está bien, yo lo veo, está bueno, y no ven en mi misión, a ver, así que sí chicas, este ha sido el review, de este producto, para cejas, así que, si alguien busca el color, mejor dicho, está buscando, ¿está bien, no?, como pinta el color, 4.5, que por enésima vez, también antes de comprarlo, le busqué en las redes, por sorpresa, nadie tiene ese color, bien 4, bien 3 y medio, bien 3, bien 5, pero 4 y medio, por ningún lado, así que, este es el color, 4.5, de Benefit, en una persona, que no tiene cejas, o casi nada, bueno, le queda dos pelos, y miren como pinta, pinta bastante decente, la verdad, así que sí, bueno chicas, espero que este video, les haya gustado, que les sirva, y bueno, voy a proceder, hace otro videito, por sorleto, ya que tengo las cejas, que me toca, Gracias.